Sí, buenos días Diego, así mismo es realmente, estamos muy contentos porque mañana a las 9 de la mañana se va a inaugurar el Centro de Prendedores en la Cámara de Comercio, un proyecto que hace dos años estamos trabajando, estamos solicitando, pidiendo por los beneficios que va a traer a la ciudad. Inmediatamente ya hay muchos beneficios, hay equipamiento, computadoras, muebles, sillas, proyectores que ya vinieron ya para uso de la Cámara de Comercio y el Centro de Prendedores de los Pobladores, los empresarios y microempresarios de la ciudad, que van a tener un lugar ahí para poder formalizarse. Y para este proyecto fue muy importante el apoyo de todas las autoridades, quería mencionar el apoyo del encargado de Industria y Comercio de acá de Permancalleros, el señor Juan Carlos Bóveda, que ayudó bastante para que se pueda finiquitar este proyecto. También la institución, el gobernador, el intendente, la Universidad de Colombia también que va a ser parte en este caso de este proyecto, porque hay que también tener una universidad apoyando al proyecto y principalmente la Cámara de Comercio, la apertura de la Cámara de Comercio para que este proyecto pueda realizarse ahí y el encargado va a ser el señor Víctor, realmente vamos a estar apoyándole ahí en todos los proyectos, porque ahora va a empezar una vez que se inaugure, ahí va a ser el desafío de la capacitación, de la formalización de las empresas y el apoyo. Entonces vamos a estar a su lado, vamos a estar hablando con los empresarios también para que puedan apoyar en las ferias que se puedan realizar en la ciudad para el apoyo de estos emprendedores. Bueno, usted lo mencionó, la parte de capacitación y también aclarar si de algún modo este centro de emprendedores va a tener injerencia en el financiamiento de los nuevos proyectos. Sí, realmente hay muchos recursos, principalmente el año pasado, este año estoy moviendo recursos de Taiwán, por ejemplo, dirigido a las mujeres emprendedoras y tengo entendido que va a continuar, eso por ejemplo son capital semilla no reembolsable que ayudan a las mujeres, el año que viene también escuché que va a ser para jóvenes también y aparte también otro tipo de financiamiento que va a haber para otro tipo de empresarios, verás que van a tener facilidad, por ejemplo, la entidad financiera también. Entonces, por eso la importancia del centro de emprendedores porque vamos a tener conocimiento de financiamiento para los microempresarios. Lógicamente detrás de un proyecto que sea sustentable, ¿no es cierto? Sí, así mismo es, realmente tener su, por ejemplo, este concurso para las mujeres emprendedoras tiene sus requisitos, tiene que capacitarse vía virtual en la página de administración dentro de comercio, tiene sus requisitos, ¿verdad? formalizarse, tendrán que ser un ROOP. Entonces, justamente eso vamos a estar haciendo, ¿verdad? capacitando a estos empresarios y recomendando que se vayan formalizando para poder acelerar estos beneficios. Bueno, ¿hay algún tipo de restricción? Porque a veces el emprendedor se pregunta si va a estar, va a calificar para integrar este centro de emprendedores. No, cualquier empresario, cualquier persona que busque información va a estar abierta la puerta ya al centro de emprendedores para su atención. Bueno.